Y yo, a la noche, tú y yo a la fiesta, y yo, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, que sin su loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, que sin su loco. ¡Aquí, la gracia! ¡Ven a la noche, todo! Si yo, corona de cristales, ye, 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 si yo, una emoción, ye, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, yo, a la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, 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 amigos, adiós, adiós, que sin su loco. ¡Bailando, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, que sin su loco! ¡Bailando, bailando, 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 bailando ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando!